5, 5, ya llegó, 5 Misión, besos en el centro Muchachos, estamos en el centro de Santiago para comenzar una nueva misión Deberán pedirle a la gente monedas de un peso No se aceptan monedas de otro tipo Ganará el equipo que logre reunir la mayor cantidad de pesos Suerte y a competir Misión, besos en el centro ¿Tienen monedas de peso? ¿Monedas de peso por ahí? ¿Monedas de peso? ¿Sólo de peso? ¿Sólo de peso? Ahí hay una, ya Gracias ¿Monedas de peso tiene? A ver, por favor, tienen monedas de peso Estamos compitiendo por allí Por favor, tengo el equipo de las mujeres ¿Monedas de peso? ¿Monedas de peso? ¿Monedas de peso? Sí, obvio, hay un vecino ¿Monedas de peso? ¿No tiene de pesito por ahí? De cinco No, de peso no tiene No sirve de peso nomás ¡Monedas de peso! ¡Monedas de peso! ¡Me ayudas! ¡M comfort, entonces! ¡M lamentas de estado! ¡Me ayudas! ¡M�ielos, gracias! ¿Monedas de peso tienen? ¿Tiene moneda de peso? ¿Usted tiene moneda de besito? Sí, tiene muchas. Uhhh, pésame acá por acá. A ver, a ver. Ahí, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Porque yo las conto, porque me he prendido, me he sacado de juego. Ay, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Tiene moneda de un peso, por favor, de un peso? Por favor, estamos compitiendo. Gracias. Muchas gracias, igual, una moneda de un peso. ¿Monetas de peso tiene? ¿Cómo lo dijo? Yo estoy el mejor, lo me mandan en la casa, ¿no? Igual siempre la galleta, ¿no? No, él siempre anda con hambre, así que no le dé nada. Y está donde tenemos a dieta. No, él es la chupi. Gracias, tío. Por favor, gracias, tío. Es el mejor. Vengan a gustar acá. Por favor, que nos queremos ganar el auto. Ay, gracias, gracias. Qué bendición, brazo. No, no. Hola, tía, ¿cómo está? ¿Tiene de peso? Ay, preciosa. Muchas gracias. Mira, más buena de peso. Ya, necesitamos galletas, recolectar galletas. No, eso es un guatón. No, peso, no, tengo cuidado de esto, mamá. Pero, cucha, hay que damos de un peso para ganar. Yo no, usted, pero mire, mire, tengo cuidado de esto. Tío, tiene una moneda de un peso. De un peso, de un peso, de un peso, de diez pesos. No, de uno, no. Chiquillos no tienen monedas de un peso. De un peso, por favor. Acá, verde, 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 Laura. Vamos, puchemos. No, no, no. ¿Tiene, tiene? A ver, no. Uy, un peso, mira. Y una de pesos gigante. Se te diga, tío. Hombre, no nos sirve esa. Ya. Gracias, mamá. Ya, muchas gracias. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, tío. ¿Tiene un montón? ¿Tiene un montón? Laura, Laura, tío. ¿Ya? Mentira. ¿Quién? Ay, gracias, te mostaste. Dos. Gracias. ¿Aquí hay que ir más? Amigos, tiene monedas de un peso. Laura, tienen muchas. ¿Tiene la mano más grande? Ya, la va, ya. Aquí ya sabemos que andamos en una misión pa' lleno y necesitamos recolectar moneditas de peso. ¿Tiene moneditas de peso, por favor? Chanchito, ¿la tengo? ¿No tiene niña? ¿Por qué me dice chanchido? No, soy chanchido. Muchas gracias. Muchas gracias. Teoripé. Gracias. ¡Oh, chancho! ¡Chancho! ¡Oh, chancho! ¡No! No, 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 no. Gracias. ¿Y tiene, tiene? ¡Ey! ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Tiene nada! Por favor, todas tienen, por ejemplo, no habrá conferencia. ¡No, no, no, no! ¡Tiene el auto! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, me lo he rotado! ¿Quién me da peso? ¿Usted tiene que dar peso? ¿Me están diciendo lo que tú tenís? Ya, vamos. ¿Tan peso, no? ¡Gracias, tío! ¿Quieren poner a tu peso? ¿Mi niño tiene una moneda de un peso para el Gingo? ¿Se tiene monedas de un peso? Necesitamos monedas de un peso para el Gingo. ¡Oh, gracias! ¡Saludos a ti, amigo! ¡Chau, gracias! Vamos, vamos. ¿Se puede? Ya. Ahí viene dos. Listo. Vamos, mira. Gracias. Vamos, una moneda de peso. Eso no, una moneda de peso. Eso. Ahí más, está lleno. Yo las vi, yo las vi. ¿Me está robando a la señora? ¿La moneda de peso? Ah, tiene chaucherita, además que tiene. ¡Ay, tiene una diez! Gracias. 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 Vamos a poner un... ¡Claura! Gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias. Gracias. Esa es el fin. Esa es el fin. Ya, vamos. Vamos. ¡Vamos, bienvenido! Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué un minuto, Elfi! ¡Pedre! Uy, N ¡Gracias! Vamos, por ahí mismo, vamos Mira el chocco a un lado Mira el chocco a tu izquierda Ahí hay una Gracias Ya me dio, ya me dio Vamos, el chocco Bueno, acabamos de terminar La moneda Elfi Vamos a ganar, ¿o no? Sí, con esta ganamos ¿Somos los mejores? Imposible que tengan más monedas de peso Así que los jueces van a ver cuántas moneditas tenemos Así que no perdon el programa Espero que hayamos ganado ¡Gingo! ¡No te he dicho, por favor, monedad un peso! ¡No te he dicho, por favor! Laura, ¿sabes qué? Por lo menos nosotros tenemos más estado físico que el Elfi Súper corrido Más por la moneda de un peso Así que yo creo que me van a ganar ¡Ay, ojalá, 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 ojalá! ¡Ay, ojalá, ojalá! Pero, chiquillas, eso lo vamos a ver en el estudio Así que nos vemos allá Contando la moneda de un peso Porque nosotras ganamos ¡Vamos, chiquillas! ¡A.I.T.A. ¡A.I.T.A. ¡A.I.T.A.. ¡Gracias!